Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés La sangre es amarilla Déjate caer El viento ya no supla La boca bien cerrada Amárrate en los pies Piense en tu madre y déjate caer Mira al cielo se ve Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no moquan La ira de las bocas Amárrame otra vez Un beso a mi madre Déjame caer Y al cielo se vean Y a la tierra después Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Consuélame otra vez Porque no pienso volver El cielo quiere ser La vida es imprecisa Venca, venca, venca Las olas no demoran A mi alma desertura Explícalo muy bien Se abre la tierra Se abre la tierra El cielo está a mis pies La vida es imprecisa Los dedos a tu madre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video